Música Julia Senko, gracias por estar. Por favor. En Hacedores del Musical. Cantante popular, nuestra, de enorme trayectoria, pero también una hacedora del musical. En varias entrevistas has dicho que estás relacionada o que el público te relaciona con el tango. Tal vez a partir de María de Buenos Aires habría que ver. Claro. ¿Cuándo? Sí, los que me siguen de antes, de hace muchos años atrás, no, saben que canto de todo. De todo. Pero vos te considerás una artista ecléctica, has dicho. Sí. ¿Cómo lo definirías? Y ecléctica porque canto cualquier género musical, no me quedo instalada en un solo lugar nunca, ni artísticamente, ni personalmente. Soy bastante cambiante en mi forma de vestir, en mi forma de comer, me gusta viajar, me gusta conocer lugares diferentes. Y con el repertorio, soy intérprete, no soy compositora. Y entonces tengo la posibilidad de poder cantar, elegir lo que me gusta, la música, la letra, más allá del género musical. Así que, sí, en el exterior me conocen como la cantante de María de Buenos Aires. Claro. El tango. Totalmente. ¿Y cuándo fue que se te cruzó en tu camino el género del teatro musical? Y dijiste, esto también lo quiero abordar y puedo hacerlo. El teatro musical me encanta. No soy una gran conocedora de comedias musicales, pero el primer recuerdo que me viene es estar en mi casa, en mi infancia, con mis viejos mirando películas por la televisión, películas musicales. Yo tuve un abuelo, mi abuelo paterno, que era cantante en Polonia, cantante en los templos judíos y actor aficionado, pero nunca lo llegué a conocer porque cuando yo nací él ya había partido. Pero de parte de mi papá, de la rama de mi viejo, mi viejo le gustaba cantar tangos. Yo soy la primera profesional en la familia, digamos. Había mucho aficionado. Mucho aficionado. Mi vieja le encantaba cantar, actuar. Era una actriz tremenda. ¿Ah, sí? ¿Lo hacía aficionadamente? Sí, actuaba en la vida. Actuaba con voz, actuaba acá. Era tremenda. ¿Era un personaje? Sí, sí. Le gustaba mucho. Le gustaba el teatro, le gustaban... A los dos iban mucho al cine. ¿Y cuándo entendiste que podía ser un camino profesional, como estás diciendo ahora? Yo soy la primera profesional de la familia. Y la verdad que de chiquitita yo no soñaba con ser cantante, como por ejemplo mi hija menor. Ella de chiquitita quería ser cantante y quería estar ahí y en la T me decía yo quiero estar ahí cuando me veía los programas de Cris Morena. Claro. Pero yo te estoy hablando hace muchos años atrás y si me preguntaban de chiquita qué quería ser, era maestra o... Sí, maestra. No, no, no. Yo cantaba por jugar. Yo jugaba cantando y era muy tímida y tenía mi mundo con las canciones, parándome frente al espejo y poniendo discos y cantando con el disco. Era mi juego. Era un juego. No estabas planeando o pensando a dónde ir a formarte y educarte y a qué audiciones o productores tocar. No. No estaba eso. Primero que las audiciones, yo no tenía ni idea de audiciones, no había escuelas de comedia musical como hay ahora. Claro, claro. En la televisión no aparecían programas como, vuelvo a repetir, Cris Morena o Reina Rich o qué sé yo. Es cierto, es cierto. No se abordaba lo musical desde ahí. No, no. Eran más películas o Grandes Valores del Tango, por ejemplo, que me acuerdo que se veía muchísimo en mi casa. Y en esta búsqueda ecléctica que vos haces y que decís, y que es real, sos una artista ecléctica en el sentido de que abordás todo lo que, desde la interpretación, ¿crees que estar tan identificada con la música fue una casualidad o no? Porque también tuviste algunos momentos, los tenés como actriz en obras de teatro musical, pero bueno, ahora vas a tener también como actriz de texto. Pero también, por ejemplo, en un momento, Juan Carlos Mesa escribió un personaje inspirado para vos, actriz, que no tenía nada que ver con la música. No, sí tenía. ¿Tenía que ver? Claro. Era una secretaria, una telefonista, que soñaba con ser cantante. En Mesa de Noticias, digamos. En Mesa de Noticias. Que no, fue tremenda esa anécdota porque... Pero no resultó. ¿Qué pasó? No, no resultó por mí. Porque no pudiste tomarlo. Claro, porque justo había salido, estaba grabando mi primer disco. Esto era el 83. Claro, 82, 83. Y yo tenía que apoyar mi disco. Yo tenía un representante y los representantes de cantantes son un poco más duros que los representantes de actores. Y bueno, y Juan Carlos, yo había trabajado en Los Pasajeros del Ferrocarril, una obra de teatro con humor, con los hermanos Mesa. Y yo imitaba a Mercedes Sosa. No sé, no recuerdo cómo nos conocimos con El Gordo Mesa. Pero bueno, y mientras estábamos haciendo eso, me dice, estoy escribiendo para un programa de televisión y tengo un personaje para vos. Que más tarde, bueno, yo finalmente no lo hice y fue un éxito tremendo, 10 años. Mesa de Noticias Inolvidable. Mesa de Noticias Inolvidable y lo hizo Marianela. Y lo hizo Marianela. ¿Qué pensás que hubiese pasado en tu carrera como, tal vez como actriz, si ese hubiese sido tu papel? Y no sé, sé que hubiese ganado un buen dinero. Eso sin dudas. Por empezar. Por empezar y estar en la televisión. Bueno, a mí soy un poco fóbica. ¿Sí? Sí. Y la televisión en vivo me produce taquicardia. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí. Tengo que hacer un trabajo de relajamiento para poder ir. ¿La autogestión es importante? ¿Haya sido importante en tu camino? En general no hice autogestión. Sí produje, digamos, hice una gira, un par de giras y junto con mi representante fuimos las productoras, digamos. Claro, claro. Que era una de ellas. No nos fue tan bien y dijimos, bueno, ok, listo. Que produzcan otros. No es una tarea sencilla. No, pero en general me llaman, me convocan. Tengo esa suerte, pero... ¿Así fue con María de Buenos Aires? ¿De Ferrer y Piazola? Bueno, ahí fue, yo creo, cada vez más en el destino y en el camino que cada uno de nosotros tenemos. No me preguntes quién lo hace. Llámalo de diferentes formas. Energía, Dios... Pero hay algo en el universo. Pero hay algo que me parece que te hace estar en el lugar que tenés que estar. Yo estaba grabando junto a Dolina, Alejandro Dolina, un disco que se llamó Lo que me costó el amor de Laura, que era una opereta criolla, en donde participó. Yo era Laura, que era la coprotagonista. Era toda una historia escrita por Alejandro Dolina. Es una obra famosísima, digamos, de Dolina. Sí, yo sigo recibiendo halagos y cosas de gente joven, de universidades, de escuelas de teatro musical de las provincias que me dicen, nosotros estamos haciendo lo que me costó el amor de Laura. Increíble. Bueno, y en ese disco había artistas, participaciones de diferentes artistas muy grosos. Serrat, por ejemplo, Sandro, Horacio Ferrer, el autor de María de Buenos Aires. Bueno, los Huanca, Jairo, Baglietto, bueno, un montón de artistas. Y bueno, y tuve que hacer una escena con Horacio Ferrer. Horacio Ferrer era, es, él ya no está entre nosotros acá físicamente. Horacio Ferrer, junto con Astor Piazzola, escribieron María de Buenos Aires. Y bueno, yo lo conocí ahí, hicimos una escena, él era muy amigo de Dolina, Dolina, super fan mío. Entonces, a los 15 días suena el teléfono en mi casa y era Ferrer que me decía que lo habían llamado de Austria. De Austria, porque se grabó allí. Claro, de la Telde, que es un sello discográfico, que iban a hacer una nueva versión de María de Buenos Aires y que le preguntaban a él qué cantante mujer y qué cantante varón proponía él para los roles de El Porteño y María. Y él dijo, Julia Senco y Jairo. Y a los 10 días me llamaron. Yo ni sabía que era María de Buenos Aires. ¿Directamente? Ah, porque ahí, eso te quiero preguntar y ya seguimos con ese desarrollo. ¿Hasta ahí qué lugar ocupaba el tango? Digamos, en tu interés, en tu radio, ¿no? De interés. Sí, el tango formaba parte de mi repertorio también. Algunos yo había grabado Nostalgias, no en ritmo de tango, sino en ritmo de tango canción. Había grabado Nada, de Dames y Sanguinetti. Y siempre el tango estaba. Mi viejo cantaba tangos en casa y me enseñó a cantar a los 8 años Remembranzas. El tango, y soy porteña. Y sos porteña. Es decir, estaba, pero no era un camino, digamos, recto, elegido por el que quería decir. No, no, no. Era un género más que formaba parte de mi repertorio. Claro, claro. Pero lo de María de Buenos Aires, bueno, cuando me llamaron y partimos en el 97, yo nunca había estado en Europa, o sea que era una mezcla de turista, laburante. Sí. Ahí conocí a Guidón Kremer, con la cremerata báltica. Sí, sí, sí. Y a partir del 97, el violinista de música clásica, pero genio total. Total. Y bueno, fuimos con Jairo, Horacio, Lulú, la mujer de Horacio. A grabar María de Buenos Aires. A grabar María de Buenos Aires. Ah, y ahí tengo una anécdota muy importante que mis hijas me obligan a contarla. A ver. Es que la milonga de presentación de María, que se llama Yo soy María, la estrené yo ahí en el 97, porque la primer versión con Amélita Baltar no existía. Fue después. Yo soy María. Claro. Y una mañana Horacio Ferrer entra al estudio de grabación y me dice, toma, tengo un regalo para vos. Y me da una hoja donde estaba escrita la letra de Yo soy María y a partir de ese momento, Yo soy María pasó a ser el leitmotiv de María de Buenos Aires. Totalmente. Yo soy María es... Es lo que cantamos y tararíamos todos. Yo creo que cuando uno piensa en María de Buenos Aires, esa canción... Yo soy María. Además, no sé, particularmente me pasa que yo la escucho en tu voz igual. Bueno, la estrené, la estrené. Claro. Sí. ¿Cuál era el plan con esa obra, digamos? Bueno, vamos a Austria a grabar María de Buenos Aires. ¿Vos te vas? ¿Qué conciencia tenías de lo que podía pasar después? Cero. Cero conciencia. Cero conciencia. Después vino... Durante diez años giras por toda Europa. He conocido países que... Yo dije, no, no. O sea, gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Claro. Y ahí, digamos, el teatro musical, en esos diez años donde estabas abocada de alguna manera, si bien seguro haciendo algunas otras cosas también, pero al tango por María de Buenos Aires, por el suceso que estaba haciendo esto, ¿estaba en tu cabeza la actriz ecléctica o ya en algún momento pensaste me convertí en una cantante de tango? Sí, me preguntaban en mi adolescencia qué quería ser. Yo quería ser actriz. ¿Sí? Sí. Estudié teatro desde mi adolescencia en la escuela de Agustín Aleso, con Edgardo Moreira, con Agustoni, con Luis Agustoni, hice talleres con Augusto Fernández, querido. O sea que estás nombrando maestros muy reconocidos. Sí, fui a estudiar teatro con... Sí. En esa época, ahora, no quiero ofender a nadie, pero en esa época eran los más... No, no. Estamos hablando de una generación... Los más grandes. Los más grandes. Es decir que para vos entonces la actriz era algo importante que querías desarrollar. Sí, pero la cantante me ganó. Me ganó terreno porque los discos empezaron a funcionar, me empezaron a llamar, empecé a ganar premios, empecé a hacer shows y el teatro, por suerte, me empezaron a convocar para teatro musical. ¿Y eso cuándo se empieza a dar? ¿Fue buscado o también fue una convocatoria? Sí, sí. Fue una convocatoria. Sí, sí, sí. O sea que la actriz podría haber quedado relegada tal vez un poco. No, yo sentía que cada show mío musical, yo soy intérprete, interpreto y actúo, cada canción. O sea, la actriz está conmigo todo el tiempo. Sí, sí, es cierto. Y en cada canción yo me comprometo y me meto en esa historia, mía o no mía, pero me gusta... Transitarla y... Sí, me gusta sentirla, sentirla como mía, ¿no? ¿Y cuál fue esa primera obra, ya hablando de teatro musical, en la que te convocaron y dijiste, bueno, pruebo, la primera? ¿Sabés qué me...? A ver. A ver si me acuerdo. La primera... Bueno, teatro musical fue con Juan Carlos Mesa antes de sacar mi disco. Bueno, claro. Yo cantaba y actuaba. Ahí cantaba y actuaba. Sí, tenía escenas de humorísticas con Juan Carlos Mesa. Eso creo que fue lo primero. Imitando decías a personajes como Mercedes Sosa. A la única. A la única. Sí, a la única, a la única. Eso fue, en realidad, yo era adolescente. Experimentar el género, claro. Ahí ya estuviste experimentando. Y después creo que lo primero, si mi memoria no falla, que puede fallar tranquilamente, fue lo de Sorba, el griego. Bien, claro. Con Raúl Lavía en el Nacional. Pensé que había sido ahí. Me parece que esa fue la primera. ¿Y qué te pasa con el teatro musical cuando lo transitas? Es algo que necesitas hacer cada tanto o cuando la cantante y la carrera de la cantante que sos deja un espacio, bueno, lo hago y no tengo otra cosa para hacer. ¿Vos sabés que eso se da como naturalmente? Y me pasó, el año pasado hice Hermanos de Sangre, con dos temporadas. Y cuando estaba ensayando Hermanos de Sangre, yo estaba preparando mi disco. Había salido mi disco Nosotras, que ganó el premio Gardel. Sí, sí, totalmente. Te lo digo porque me llena de orgullo el primer Gardel en 42 años. Sí. Bueno, no hace tantos años que está el Gardel. No, el Gardel no hace 40. Por eso, por eso. El Gardel se llamaba de otra forma. Y no tenía el peso que tenía hoy ese premio, ¿no? Claro. Como reconocimiento musical. Claro. Pero, no, no es que la dejé, que en los huecos de cantante hice teatro. ¿Te dedicas al teatro? Me ofrecen teatro, por él, sí. ¿Qué pasa, digamos, por la cabeza de un artista ecléctico, con respecto a esta idea que a veces se tiene, que ahora me dirás vos si tiene sustento o no, de sostener a tu público y serle fiel y no traicionar a tu público? Digamos, ¿sentís que hay un público que te sigue por uno de esos costados artísticos? ¿O que tenés un público homogéneo que te va a seguir de todas maneras? Hagas lo que hagas. Yo creo que sí, ¿eh? Hay muchos de los que me siguen que me vienen a ver al teatro también. Que van a un recital. Sí. Y que van a una obra. Sí, sí, me compraron el combo. ¿Y crees que ese mismo público puede ser el que vaya, por ejemplo, ahora a verte como actriz, donde no esté la música? No hay música. ¿Y qué te pasa con eso? ¿Te da un vértigo decir...? Es muy divertido. A ver. Son historias que duran 13 minutos. Sí. Que además elegiste empezar o te tocó o lo que sea por un formato que no es fácil, digo, porque el microteatro son obras de 15, 12, 13 minutos. Claro. Ahora son 13 minutos porque, o sea, en total tiene que ser 15, pero te dan unos minutos para desarmar y para descansar, porque son cuatro funciones los jueves y cinco funciones los viernes. Pero es muy divertido. Pero es corto. Termino con una adrenalina. Claro, claro. ¿Te falta la...? ¿Vos cada vez que te subís...? ¿Que me falta la música? La música. ¿Te subís en un escenario desde hace años? Sí. ¿Para recital o para obra de teatro? En donde la música siempre está, donde vos te subas. Sí. Y ahora no hay un silencio ahí que no lo sentís. No. ¿Será que es cortito, viste? Claro. Y ahora, por ahí, el próximo desafío es hacer una obra de texto, pero, no sé, sin música es raro que lo haga. Es raro que hagas... ¿No te imaginas una obra de dos horas de texto? Si me muestran un guión y me animo, pero bueno, hay que bancar, ¿eh? El teatro de texto... Sí, absolutamente. ¿Y qué pensás, Julia, que tiene que pasar, digamos, para que te puedas...? Porque tiene que tener, vamos a decirlo así, porque esta pregunta también nos gusta hacerla en común a todos para ver qué es lo que piensan. Para poder sostenerse, como es tu caso, por ejemplo, y más eclécticamente, lo cual creo que es hasta más difícil, más allá de poder cantar bien, como es tu caso, o actuar bien, o bailar bien, si sos bailarín. Eso otro, digamos, que habría que tener para no decaer, para no claudicar, para sostenerse y para seguir siempre con ese deseo. Hay bajones. Hay bajones. Sí, aunque uno frente a la cámara muestra, viste que en las redes también siempre mostrás lo lindo. Sobre todo en las redes, sí, sí. Tengo muchos años de terapia. Sí. Ahí hago catarsis cuando entran mis inseguridades, mis miedos, y si no me llaman más o se me va la voz o me pasa que no puedo seguir ejerciendo mi profesión como a mí me gusta, hay un sostén, tiene que haber un sostén familiar importante para esos momentos y tener una personalidad que vaya al frente, ¿no? Si vos me preguntás algún consejo para mantenerse como lo estoy haciendo yo durante tantos años, no sé, no sé, no sé. No lo podés identificar si te cuentes a mí. No, no sé, no sé. Por eso, repito, yo conozco mucha gente muy talentosa, que canta muy bien, que actúa muy bien, que bailan muy bien, que son tres o cuatro veces más talentosos que yo, y por esas cosas de la vida, de personalidad o... Ambición o qué puede ser. Yo tampoco nunca fui una persona muy ambiciosa, que con los años estoy tratando de permitirme ser un poco más ambiciosa, por lo menos de soñar con más. Yo siempre me conformé, siempre fui una persona muy conformista. Me llaman para esto, lo hago, con esto se dio tal cosa, lo acepto. ¿Tengo mi casa? Sí. ¿Tengo mi auto? Sí. Ya está. Mi cabeza fue cambiando un poquitito, como diciendo, ¿por qué no puedo tener más? Lo que pasa es que la cosa material, el tener, a mí no me importa tanto. Y si lo trasladamos al hacer, por ejemplo, como vos decís, ¿por qué no puede haber más? No puedo ir por más, dijiste, ¿no? Claro. ¿Qué sería ese ir por más? ¿Qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, yo soy una cantante, una artista, que tengo la suerte de viajar por el mundo, conocer lugares increíbles, cantar junto a los más grandes artistas, Guidón Kramer, Yoyo Má, o Mercedes Sosa, León, Gieco, te podría decir Chico Navarro, Eladia Blas, que es bueno. Todos símbolos. Digamos, todas las, claro, todas las cosas que la vida me da, que a veces me cuesta decir quiero más, pero cuando digo quiero más, significa tener la posibilidad de poder ayudar a mis hijas, no sé, llenar un teatro. Creo que muy pocas veces llené un teatro. ¿Sí? Sí, soy más de lugares pequeños. Íntimos. Íntimos. No, soy de teatro también, pero... Sí, yo creo que has llenado algunos teatros, tal vez. Sí, pero no es, viste, que vos decís, bueno, vas a una provincia y estás segura que te va a ir a ver todo el mundo. Sí. Y bueno, y hay situaciones que a veces digo, uy, viste, cómo me gustaría llenar un gran rex, por ejemplo. Saber que lo pongo a la venta y... Claro. No tengo ni que preguntar cómo va a la venta. Exacto. Viste que hay artistas que se agotan en dos días, en horas. Bueno, digo, ay, viste, cuando deseo algo, digo, ay, deseo algo, viste. Y a ver, y eso pensás que... Pero no, pero se ve que la vida me da muchas otras cosas. Eso obviamente no tiene que ver con talento, porque eso a vos te sobra, pero tal vez tendrá que ver con la artista ecléctica. Quizás, sí. Sí, bueno, pero Mercedes era ecléctica. Está bien, Mercedes era la más, lo más. Pero era ecléctica. Ella fue un ejemplo para todos nosotros. Sí, yo creo que sí. Cuando volvió del exilio, ella juntó rock, folclore, tango, hizo todo como los brasileros. Los brasileros tienen esa característica. Bueno, yo soy fanática de la música brasilera. Sos una cantante reconocida, popular de nuestro repertorio, de nuestro cancionero. Suenan clásicos con tu voz. Has transitado teatro musical, de obras muy lindas, también muy reconocidas. Bueno, por supuesto, ni hablar de María de Buenos Aires. Ahora estás como actriz de texto, sin música de fondo. Y en este eclecticismo, ¿qué te falta? ¿Por qué otros caminos vas a seguir transitando? No, ahondar en estos caminos. Seguir, seguir, continuar, permanecer. No, permanecer es transcurrido. Sí, pero permanecer es lo que más me da felicidad y pensar que llegué, tengo, en este momento de mi vida, con la edad que tengo, de seguir recibiendo ofertas. Estoy preparando un nuevo disco, por ejemplo, en este momento. Estoy armando con Lito Vitale otra vez un nuevo disco. Así que siempre estoy activa. Con respecto a esto del desear más, yo creo que yo fui mamá muy joven. Tengo dos hijas maravillosas. Laura y Elis. De padres diferentes. Estoy separada de los padres de cada una. Pero también tuve la suerte de armar una familia, de tener mis hijas. Entonces, digamos, mi prioridad en un momento de mi vida fue mi familia. Y eso me jacto y, bueno, soy feliz con lo que tengo. Mi carrera y mi familia. Que es un montón. Es un montón. Así como lo que nos has dado a nosotros como espectadores y seguidores tuyos también. Ay, gracias. De verdad. Así que, gracias. Ha sido un placer. Un placer que estés en este episodio de Hacedores. Igualmente. Gracias, Julia. Gracias, Julia. Gracias, Julia.